Con menos de 12 horas de diferencia se produjeron dos siniestros viales. Hablamos de siniestro y no de accidente porque se podrían haber evitado. Dos vehículos perdieron el control en este sector, en la intersección de Ruta 3 y 60, donde no hay iluminación hace mucho tiempo. La pregunta es si vamos a esperar que llegue la fatalidad para poder cambiar esta situación. Minutos antes de las 21 de ayer, el conductor de una camioneta marca Ford, modelo EcoSport, patente KXK-988, que transitaba por Ruta 60, debido a la oscuridad imperante en el sector, no visualizó el cruce con Ruta 3, rozó todo el lateral de la camioneta contra una columna e impactó en el préstamo que estaba lleno de agua. El conductor fue auxiliado por otro vehículo 4x4 que pasaba por el lugar y que pudo rescatarlo de la banquina. Personal policial que llegó al lugar se comunicó con SEAL para que una cuadrilla chequeara si existía algún desperfecto técnico, pero en el sector de su responsabilidad no existía ningún problema. Intentamos comunicarnos con responsables del corredor vial 1 para poder conocer por qué este sector está sin iluminación, pero hasta el momento no pudimos obtener información al respecto. El conductor identificado como Marcelo Schanfele, domiciliado en San Isidro, resultó sin lesiones de importancia a pesar del fuerte impacto que quedó evidenciado en los daños materiales de la camioneta. Hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, en el mismo lugar, se produjo otro despiste, cuando un auto, Peugeot 203, que también circulaba por ruta 60 procedente de Rauch hacia Azul, tampoco divisó el cruce con ruta 3 y por ello impactó contra la banquina. En el vehículo viajaba un matrimonio de Rauch, el conductor, identificado como Juan de Petit, de 65 años, mientras que la acompañante era Aurora Leonor Alvelo, de 62 años, quien quedó atrapada en el vehículo y debió ser rescatada por personal de cuartel de bomberos y fue trasladada al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. La causa está caratulada, lesiones culposas, con intervención de la Policía de Comisaría Primera y de Fiscalía Número 13. Anoche se produjo otro siniestro vial en la intersección de ruta 226 y 51, cuando se despistó un automóvil alrededor de las 23, perteneciente al concesionario oficial Renault de Tandil. El auto volcó en ese sector a la altura del kilómetro 256 de la autopista 226, entre las rotondas de las rutas 3 y 51. El conductor del vehículo, Walter Díaz, de 42 años, oriundo de Tandil, fue trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. El hombre sufrió politraumatismos.